La defensora de los habitantes, Angie Krushan Lambert, estuvo la semana anterior realizando una inspección en el antiguo campo ferial en Paso Canoas y en la estación migratoria Bicentenario Sur, en Bisur, donde pudo conversar con autoridades gubernamentales en la zona y con la población migrante. Entre los principales hallazgos producto de esta visita, la defensora identificó la necesidad de atender con urgencia las condiciones de infraestructura, aseo y acceso al agua potable en el campo ferial ubicado en Paso Canoas. También el levantamiento de registros de información oportunos que permitan la identificación de la cantidad de personas que permanecen en el lugar, las necesidades particulares de atención, así como de la referencia de aquellos casos que requieren ser trasladados a la estación del Bicentenario Sur. Indican que resulta indispensable que, a partir de ese registro, se brinde seguimiento a la intervención real de cada una de las instituciones responsables de la atención de estas personas. En línea con lo anterior, la Defensoría de los Habitantes insiste en la necesidad de que el Estado costarricense adopte con urgencia políticas migratorias uniformes que garanticen una atención integral a los flujos de personas que utilizan los países centroamericanos como puente hacia el norte, sin que tengan ninguna intención de permanecer tiempos prolongados en algunos de ellos y de aquellas a quienes, por diferentes circunstancias, estado de salud, arraigo en el país y otros, les resulta imposible continuar el viaje hacia el destino final en un corto plazo. Asimismo, se debe establecer una responsabilidad y coordinación interinstitucional que garantice dicha atención en resguardo a los derechos fundamentales de estas personas, por lo que precisan en la institución, que es fundamental que las respuestas o soluciones migratorias que se brinden a estas personas no estén orientadas únicamente a resolver el aspecto de su ingreso irregular al país, como es el control migratorio, sino más bien de que cualquier decisión garantice la protección de sus derechos fundamentales, considerando las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a estos flujos migratorios mixtos, principalmente a aquellas personas que se encuentren en mayor vulnerabilidad, como el caso de los niños, niñas y adolescentes, las embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas que requieren de una atención diferenciada en virtud de sus necesidades de protección. El número de personas que trata de llegar a Estados Unidos a través de la selva del Darién entre Panamá y Colombia se ha triplicado en el mes de agosto, pese a la advertencia de las autoridades de Estados Unidos de impedir su ingreso a esa nación. La masiva llegada de personas migrantes a la frontera sur del país pone de manifiesto una crisis humanitaria que requiere de la presencia y de la acción coordinada de la institucionalidad costarricense y de la cooperación de la comunidad internacional con la finalidad de garantizar sus derechos humanos y atender las múltiples necesidades que presentan, que discurren entre las más básicas como el acceso al agua potable, la alimentación, la salud, el abrigo, un lugar donde pernotar, hasta las de mayor complejidad como las relativas a derecho a la protección internacional. Importante señalar que el flujo migratorio mixto que incluye a personas solas como a grupos familiares se identifica a una gran cantidad de niños y niñas embarazadas quienes de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense se merecen una protección especial.